¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Pues bueno, aquí estoy yo de nuevo con un nuevo video. Y en esta ocasión les quiero hablar sobre una Euphorbia Asia. Su nombre es Euphorbia de Katie y es la única Euphorbia que tengo en mi colección. Bueno, pues bueno, desde mi punto de vista la Euphorbia de Katie es una planta muy atractiva visualmente y muy rara por sus características físicas. Y pues bueno, sin nada más que decir, vamos con el video y a mostrar la Euphorbia. Bueno, aquí está la Euphorbia que les hablé. Y bueno, les quiero hablar un poco sobre las características de esta Euphorbia. Como les comenté, es mi única Euphorbia que tengo en la colección. Y esto se debe a que en sí las Euphorbias antes no me llamaban mucho la atención. Pero conforme el pasar de los meses les fui adquiriendo un gusto en especial a dos tipos de Euphorbia. Que son la Euphorbia obesa y la Euphorbia de Katie o de Katie. Bueno, tuve la oportunidad de asistir a una exposición aquí en Guatemala en la que estaba a la venta esta Euphorbia. De hecho, la persona que me lo vendió es amigo mío. Y al momento de adquirirla me comentó de que esta Euphorbia era... Bueno, se llamaba de Katie o de Kairi, de Kari, como quieran decirle. Si yo lo pronuncio mal, perdón, pero agradecería que me corrigieran en los comentarios. Bueno, al momento de adquirirla me comentó de que esta era una variedad o... Bueno, sí, una variedad diferente a la que yo estaba acostumbrado a ver o a la que estamos acostumbrados a ver. Eso no quiere decir de que esta planta sea exclusiva o sea rara. Sino de que la Euphorbia de Kari o de Katie que yo conozco o que conocía era... O bueno, es... Bueno, su crecimiento es vertical. En cambio, si nosotros nos damos cuenta, esta Euphorbia es más rastrera. Y pues bueno, solo ese fue el punto de vista que me dio mi amigo. Bueno, les quiero más que todo hablar de las características y el hábitat de esta planta. Bueno, para empezar, la Euphorbia de Katie es una planta que se le considera suculenta y también enana. Y tiende a formar colonias y rara vez sobrepasa los 30 centímetros de largo. Es decir, de que un brote o un crecimiento no va a sobrepasar los 30 centímetros de largo. Digamos, cuando hablo de un brote me refiero a esto. O sea, un crecimiento, no más de eso. Bueno, esta ya es una planta de años y, como pueden darse cuenta, tiene varios brotes o hijuelos, como también se le llaman o se le llaman comúnmente, por decirlo así. Pero son brotes o nuevos crecimientos. Esta es una colonia de 13 brotes. Y, pues bueno, como les comenté, esta especie o esta subespecie, no, yo creo que es una variedad. Vamos a dejarlo como que es una variedad. Si alguien tuviera el conocimiento y me corrigieran los comentarios, igual agradecería. Pues bueno, esta tiende a ser rastrera. Como pueden darse cuenta aquí, los brotes crecen horizontal, no son vertical. Por ejemplo, estos brotes van siempre, siempre horizontal, rara vez están creciendo verticales. Y eso es a lo que yo iba. En el sentido de decir de que esta euforbia era diferente a la que estoy acostumbrado a ver. O sea, es euforbia de Katie, pero alguna variedad ha de ser. Y eso me baso, bueno, me baso en que esta es rastrera y sus flores son muy diminutas. Las flores de esta no pasan de 2 milímetros o 3 milímetros. Lástima que ahorita no está en época de flor, pero no más de sus flores. Y pues a lo mejor se las incluyo en algún video por ahí más adelante. Bueno, esta planta es endémica de Madagascar y su distribución y hábitat son los bosques secos de Madagascar. Y se le puede encontrar entre matorrales y, bueno, y arbustos tropicales y subtropicales. También se le puede encontrar en zonas rocosas y esto se debe a que su hábitat ha sido destruido. Y al final de todo lo único que queda son las rocas. Y pues bueno, ha ido evolucionando o más que todo adaptándose a ese cambio y ha crecido muy bien en rocas. Si se pueden dar cuenta, yo traté de darle una pequeña ambientación. Y pues bueno, lo único que hice fue que la coloqué encima de esta roca y las pocas raíces que tenía se las dejé encima del sustrato y que además fueran buscando el sustrato. Si se preguntan qué son estas rocas, pues es piedra volcánica. No sé cómo le conozcan en México a esta piedra. Es que yo creo que tienen, le dicen tesontle o tepojal, no estoy seguro. Pero sí tiene su nombre. Bueno, aquí en Guatemala le decimos, o sea, sí, piedra volcánica o grava. Bueno, he escuchado que le dicen grava. Bueno, pues bueno, esto es más que todo las características de su hábitat. Y ahora les quiero hablar mi experiencia en esta planta. Cuando la empecé a cultivar, digamos, me di cuenta que si se expone mucho al sol, esta tiende a ponerse morada o color oscuro. Los que ya tienen experiencia en esto, pues sabrán de que esto es más que todo un mecanismo de defensa de las plantas al ser expuestas a los rayos del sol. Y lo hacen nada más y nada menos para protegerse. Es como que fuera un bloqueador solar. Bueno, como pueden darse cuenta, esta euforbidad de Katie no presenta esas tonalidades por ahora. Eso se debe a que yo la tengo cultivada en luz indirecta. Y eso me ha dado la oportunidad de ver estos colores verdes que se le notan a esta colonia. Pues bueno, y aprovechando de que menciono esto, les quiero comentar de que, debido a que esta euforbidad de Katie crece entre arbustos y matorrales, quiere decir de que en hábitat vamos a encontrar, por ejemplo, un matorral o un arbusto de gran tamaño. Y, bueno, no gran tamaño, sino que es su tamaño estándar de un arbusto, pues. Vamos a encontrar abajo o al ras del suelo a esta planta. Eso quiere decir de que el arbusto o el matorral le va a servir de filtro o sombra a esta planta. Y es por eso que cuando esta planta no está expuesta a los rayos del sol, tiende a mostrar estos colores de verde tan vivo. Pues bueno, eso es algo de los que les quería mencionar. Y, bueno, otra cosa que les quiero mencionar es de que las euforbias tienen las características de ser plantas dioiconas. No, perdón. Dioionas? Dioicas, perdón. Se me fue la palabra. Ahora, son plantas dioicas y esto quiere decir de que estas plantas al momento de presentar su flor, presentan flor macho o flor hembra. Es decir, de que para llegar a una polinización se necesita realizar una polinización cruzada. Es decir, de que esta me puede dar flor macho y voy a necesitar otra planta con flor hembra para yo poder llevar a cabo la polinización. Y esto, pues, se puede identificar al momento de ver la floración. Ya que, si es una flor macho va a presentar los pistilos expuestos y si es una flor hembra, pues, los ovarios se van a ver al momento de esta abrir. O, más que todo, dar su flor. Pues bueno, esto es algo de lo que le quería hablar. En realidad, no es un video tan largo, pero decidí mostrárselos porque, desde mi punto de vista, como les comenté, es una planta muy, muy llamativa y hermosa. Ya que, con el simple hecho de ver estas hojas, o sea, es algo, desde mi punto de vista, genial. Y, pues, bueno, se los quería compartir. Como ven, no tengo tanta experiencia en esta euforbia. O, bueno, en euforbias, pero con el tiempo voy a agrandar mi colección. Y, pues, claro que ustedes serán testigos de... Bueno, ustedes serán testigos de las nuevas plantas que yo vaya a adquirir. En este caso, pues, también las euforbias. Una euforbia que está en mi lista por adquirir es la euforbia obesa. Y, pues, bueno, a lo mejor en mi siguiente compra incluía un par de euforbias obesas para mostrárselas. Esta euforbia, calculo de que tiene aproximadamente unos cuatro años. Recuerdo que yo la compré hace dos años, tal vez. Pero, bueno, no recuerdo bien. Y, bueno, eso sería todo por este video. Quiero aprovechar para comentarles que quiero hacer nuevas secciones en el canal. En el sentido de que no vamos a ver solo cactáceas ni plantas. Por ejemplo, si algún día me logro cruzar, qué sé yo, algún bicho raro o algún bicho. Pues, les hablaré de eso. Si es que tengo el conocimiento y como ustedes saben de que todos los días aprenden. Así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo cada día. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Pues, bueno, así como se los comenté, si en este video llegué a equivocarme en alguna parte o en algún momento, pues, les pido igual me corrijan. Ya saben de que los errores los cometemos todos. Y lo que yo sé y lo que les comparto es en base a mi experiencia. Bueno, lo siguiente que les quería comentar es de que tengo planeado ir a algún cerro o alguna finca a buscar, tal vez, cactus. Bueno, plantas cepifitas. Y espero poderlo hacer pronto. Y ustedes van a ser testigos de estas nuevas aventuras y videos que se vienen al canal. Pues, bueno, de mi parte eso es todo. Espero les haya gustado este video. Y recuerden de que si fue de su agrado, pues, me ayudaría mucho dejando su like y tal vez algún comentario. Y recuerden de que se pueden suscribir para que estén al tanto de los videos que yo voy a subir. Bueno, por mi parte esto es todo. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima.